Compañeras diputadas y diputados. Con el permiso de la mesa. Sabemos que se ha hecho una revisión de la propuesta de refinanciamiento planteado por el Ejecutivo Estatal. En consecuencia, el dictamen de la Comisión de Hacienda debe contener el análisis técnico, financiero, jurídico, que respalde el sentido de la votación. Somos conscientes del escrutinio que realizarán las autoridades estatal y federal. La deuda pública es un tema que al involucrar los recursos del gobierno es susceptible a la controversia y a la politización. No obstante, debemos ser muy serios y responsables al decidir el destino de las finanzas estatales mediante el refinanciamiento o no de la deuda. Es importante destacar que en esta legislatura los diputados de Morena no aprobaremos deuda adicional para el Estado o municipios. No podemos seguir empeñando el patrimonio de las futuras generaciones que de por sí ya se encuentran muy comprometidas con una deuda que lamentablemente hemos heredado de administraciones pasadas de manera irresponsable. Sin embargo, si existieran condiciones, circunstancias y oportunidades que se traduzcan en beneficios para los quintanarroenses, es nuestra obligación privilegiar las acciones y propuestas de gobierno, más allá de deseos o lucimientos personales, postura política o caprichos simplistas. Recordemos que nuestra plataforma ideológica y política se basa fundamentalmente en el beneficio de todas y todos los quintanarroenses. Y si esta iniciativa realmente se traduce en recursos a favor de programas y proyectos que beneficien al pueblo de Quintana Roo, es nuestra obligación financiación y hoy apoyarla. Estamos hablando de una cantidad enorme de dinero que compromete los siguientes veinticinco años, sí, de las finanzas públicas del Estado. Son más de diecinueve mil millones de pesos a refinanciar. es el cincuenta y nueve por ciento del presupuesto del Estado de este año. Según datos del Cefiplan, se espera liberar durante el ejercicio fiscal veinte veinte, alrededor de quinientos catorce millones. Confiamos en que el Estado dará un uso responsable a los recursos que se liberen, porque eso sí, no toleraremos dispendios, desvíos, o mal uso del ahorro que resulte del proceso de este refinanciamiento. Si bien el importe que se pretende reorientar es de quinientos millones de pesos, cifra cercana al presupuesto de algunos de nuestros municipios, no hay que dejar de ver que este monto equivale únicamente al uno punto cuatro por ciento del presupuesto total de Quintana Roo para el próximo año. Esto significa que el apoyo de esta legislatura pudiera ofrecer al ejecutivo estatal constituye que pudiera ofrecer constituye un voto de confianza para el manejo responsable de finanzas públicas. Con esta medida deberán integrarse acciones específicas que mejoren la hacienda pública de nuestro Estado, mediante la implementación de medidas de austeridad y asignación de recursos a programas sociales en beneficio de quintanarroenses. Ya lo dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien ha insistido sobre la necesidad de fortalecer las finanzas públicas ante insuficiencias de participaciones federales. No podemos dejar de señalar que aún siendo de diferente filiación política, sí el presidente de la República ha manifestado públicamente su apoyo a gobernadores y también al gobernador de Quintana Roo. Por lo que nuestra decisión respecto de esta iniciativa representa el voto de confianza hoy a su favor. Es en tal virtud que el gobernador y la secretaria de finanzas y planeación tienen una gran responsabilidad de ejercer los hasta cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos que solicitan para gastos y costos de esta operación con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, y honradez que señala el artículo ciento treinta y cuatro de nuestra carta magna. Votemos con conciencia compañeros diputados. Es cuanto.